Bienvenidos al resumen informativo de Elimparcial.com correspondiente al jueves 26 de enero del 2017. Los mandatarios de México y Estados Unidos no se verán las caras tal y como lo tenían pactado para el 31 de enero. Las reacciones no se dejaron esperar. El presidente Enrique Peña Nieto informó a través de su cuenta de Twitter que no asistirá al encuentro del 31 de enero. Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistirá a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el presidente de los Estados Unidos, informó el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Esto, luego de que ayer el presidente Peña Nieto sentenció que México no pagará por el muro que ha ordenado construir para separar a las dos naciones. Ayer, Trump firmó en Washington la orden ejecutiva para construir el muro, entre otras acciones relacionadas con la migración que permiten deportar a quien ha sido legalmente rechazado y detenerlo si ha violado las leyes de la Unión Americana, incluida la migratoria. En un mensaje emitido anoche desde la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de la República lamentó y reprobó la decisión de los Estados Unidos de continuar la construcción de la barrera que indicó, desde hace años, lejos de unirnos nos divide. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la cancelación de la visita de su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, fue acordada entre ambos mandatarios. El presidente de México y yo hemos acordado cancelar nuestro encuentro agendado para la próxima semana, dijo el magnate durante un mensaje a líderes republicanos en Filadelfia, y añadió que México tratará justamente a los Estados Unidos. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sin Spicer, dijo que la administración del presidente Donald Trump mantendrá las líneas de comunicación abiertas y buscará una fecha para agendar algo más en el futuro. Agregó que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha sido un desastre para los Estados Unidos. Les ha costado 60 millones de dólares al año solo por comercio con México. Si estás pensando en estudiar una maestría en alguna prestigiada escuela fuera del país, esta información te puede interesar. La Fundación Esposos Rodríguez y Transportes Pitic lanzaron la convocatoria para obtener una beca para estudiar maestría en el extranjero. El evento fue presidido por Jorge Cons Figueroa, consejero de Transportes Pitic, Jorge Gómez del Campo, presidente del Consejo de la Fundación Esposos Rodríguez, y Miguel Ángel Cons Figueroa, presidente del Consejo Transportes Pitic. La beca otorga hasta 20 mil dólares para estudiar en Estados Unidos, Canadá o Europa. El cierre de la convocatoria es el próximo 31 de mayo y se puede obtener información en el sitio de internet fer.org.mx. Las próximas 24 horas podrían ser críticas en cuanto a las condiciones meteorológicas del Mar de Cortés. A causa de los vientos de más de 56 kilómetros por hora y olas superiores a 2.4 metros de altura que se registran en el alta mar, el puerto de Guaymas fue cerrado a la navegación para embarcaciones de hasta 500 toneladas. El Servicio Meteorológico informó que el amplio sistema de alta presión que domina el occidente de Estados Unidos y el noroeste de México, en combinación con los efectos de la corriente en chorro, propiciarán poca visibilidad en el mar por bancos de niebla y bruma. Exhortó a los navegantes de pangas, yates, veleros, jet ski, así como a barcos pesqueros, no salir a navegar en las costas locales, puesto que se prevé que los efectos del frente frío se intensifiquen en las próximas 24 horas. Este fue el resumen informativo de Elimparcial.com, los invitamos a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Soy Pati Terán, hasta la próxima.